de la noche con 16 minutos vamos a continuar desarrollando informaciones señores mucha atención porque más de mil visitantes llegaron hasta la provincia de contumazá en cajamarca para vivir pues esta celebración de semana santa ellos se quedaron maravillados con todas las puestas en escenas que se exhibieron vamos a ver con fervor y devoción así se vivió la semana santa en contumazá provincia de la región cajamarca una de las actividades que movieron las fibras más sensibles de los asistentes fue el tradicional pia crucis a mí no el recorrido inició en la plaza de armas de contumazá hasta llegar al calvario en el trayecto 80 actores locales escenificaron con mucha entrega las 14 estaciones del camino de jesucristo a la cruz los devotos y visitantes quedaron maravillados ante tan conmovedor espectáculo es un sentimiento que yo primera vez experimentado como católica de sufrimiento todo como lo hacen tan hermoso verdad que choca el corazón bastante y bonito yo voy a recomendar a mi hija otra que no ha podido venir que yo no permita podamos venir el otro año te hace recordar muchas cosas y piensas que como es que por medio de ellos tenemos la vida nosotros por su parte el alcalde provincial en rico cedrón agradeció la gran acogida que ha tenido el programa especial por semana santa y prometió conservar las tradiciones que hacen única a la tierra de intelectuales y del buen trigo además aseguró que las expectativas de mil visitantes que se tenían fueron superadas aproximadamente 1500 personas han ingresado contumazá y esto que ha faltado poco un poco más de publicidad en la ciudad de lima pero hay algunos de visitantes que han llegado a contumazá se han quedado maravillados del pueblo de este pueblo hermoso que tenemos en contumazá la de la plaza de armas de ermita han ido a las botijas este ahora sí en el escenario del calvario no y hay algunas personas que ya mañana van a hacer un city tours a la cocha vamos a estar allá en tantarica pues son los lugares turísticos que tiene contumazá entonces creo que la expectativa ha sobrebordeado el tema de la de la participación en contumazá el burgo maestro contumazino afirmó que este flujo de visitantes es el punto de partida para dinamizar la economía local y colocar el turismo como una importante fuente de ingresos el mensaje es que trabajemos siempre unidos que las puertas de la municipalidad están abiertas para que nos den sus sugerencias para que podamos corregirnos en lo que estamos haciendo mal y esperarlo siempre en este pueblo que es seguro y que creemos que con nuestra gestión vamos a hacer el punto de partida para comentar lo que le estaba diciendo el turismo y se tenga que dinamizar la economía en nuestro pueblo otra de las actividades destacadas fueron la procesión de la sagrada imagen del señor del santo sepulcro y de la sagrada imagen del cristo resucitado en esta última los feligreses con cánticos y aplausos celebraron la resurrección de nuestro señor de esta manera se vivió la semana santa en contumazá con la confianza que el próximo año sea aún mejor